Y yo no te quiero insistir, pero se ha costado en las redes lo noto Y para qué tú quieres mentir, si tú sabes que rápidamente acabas con otro Si miro otra vez salgo roto, de noche me dedico a la foto Y yo que nunca voy a enamorar, porque nadie me quería cuando ya estabas roto Y yo no te quiero insistir, pero se ha costado en las redes lo noto Y para qué tú quieres mentir, si tú sabes que rápidamente acabas con otro Si miro otra vez salgo roto, de noche me dedico a la foto Y yo que no me voy a enamorar, porque nadie me quería cuando ya estabas roto Desperto sin tener un mensaje, qué calma que me haces saber Qué calma era poder besarte, y le dije que no la quiero ver Y dime qué te pasa mujer, él sabe que a mí me gusta pasar Él sabe que yo no quiero olvidar, y sobre todo no se atende Y me dijo que yo le avisara, si algún día de ella me olvidara Y yo no soy nunca de avisar, sino de decirte las cosas a la cara Pero luego todo se para, se suma y se atribuye Es saber que tu corazón quiere, y tu mente te dice que oiga Y yo sé que soy un pasota, y sé que se nota y que no hago ni cambio Y sé que no hago pelota, no regalo oídos y voy columpiando Me dice por qué delante de la gente mora, tú no me estás besando Ya te vas acostumbrando Y yo no te quiero insistir, pero si ves a gusto yo en la red lo noto Y para qué tú quieras mentir, si tú sabes que rápidamente acabas con otro Si mi voto es algo roto, de noche me dedico a la foto Y yo que no me voy a enamorar, porque nadie me quería cuando ya estabas roto Y yo no te quiero insistir, pero si ves a gusto yo en la red lo noto Y para qué tú quieras mentir, si tú sabes que rápidamente acabas con otro Si mi voto es algo roto, de noche me dedico a la foto Y yo que no me voy a enamorar, porque nadie me quería cuando ya estabas roto Le digo que te compro una tienda, me dice que se va gastando Le digo que te compro un coche, y me dice que prefieres andando Le digo si tú quieres viajar, me dice que es su casa durmiendo Le dije de ir a pasear, y me dice que ahora ya no la entiendo Con cara de buena seduce, y si la vieras en su pose Pocos a ella la conocen, y anda gritando siempre todo roce Y ya sobrepasa las doce, entonces ninguna le tose Si fuma conmigo, si tose, los ojos chinos el espejo reconoce Y tantas veces que me dicen, mintiendo por nada se hace Hablando si que se convence, y acabamos haciendo todas las pases Me dice de noche que hace, de noche le llego y entonces No cuento ya lo que le pase, por si se enfurece Y yo no te quiero insistir, pero si ves a costillo en la red lo noto Y para qué tú quieres mentir, si tú sabes que rápidamente acabas con otro Si mi hijo otra vez salgo roto, de noche me dedico a la foto Y yo que nunca voy a enamorar porque nadie me quería cuando ya estaba roto Y yo no te quiero insistir, pero si ves a costillo en la red lo noto Y para qué tú quieres mentir, si tú sabes que rápidamente acabas con otro Si mi hijo otra vez salgo roto, de noche me dedico a la foto Y yo que no me voy a enamorar porque nadie me quería cuando ya estaba roto Y yo no te quiero insistir, pero si ves a costillo en la red lo noto Y para qué tú quieres mentir, si tú sabes que rápidamente acabas con otro Si mi hijo otra vez salgo roto, de noche me dedico a la foto Y yo que nunca voy a enamorar porque nadie me quería cuando ya estaba roto Y yo que tú quieres mentir, si tú sabes que rápidamente acabas con otro